bueno la noticia que tenemos ahorita enfadando la cripto que ahorita chivas suavón que ya puedes hacer trade con bond ahí en vainas amigos así que vamos a llegar ahorita cómo está el precio de bond ahorita mismo bueno así es amigos pues ya ustedes pueden ver ahorita la moneda en vainas aquí en chivas suavón estamos viendo ahorita que el precio se encuentra ahorita en 44 centavos y ha subido un 0.27 por ciento cuánto ustedes tienen esta moneda desde que salió desde que la lanzaron deben saber el comentario de aquí abajo y vamos a ver el church ahorita mismo estamos viendo ahorita que ha tenido una subida casi llegando a los 46 centavos en una una mínima que tuvo también que ya estaba entre los 42 centavos más o menos pero vamos a ver qué precio máximo ha tenido esta moneda como tú puedes ver aquí aquí vemos el precio máximo que ha tenido la moneda que es casi llegando a los 3 dólares y pico que fue ya más o menos siempre 2 noviembre 3 es cuando tuvo esa máxima llegando casi a los 3 dólares y luego pues ha bajado todavía todo este tipo ha estado bajando y ya se encuentra entre los 43 centavos cuántos ustedes están adquiriendo esta moneda hoy ya la tienen esta moneda yo no me he montado todavía en este barco de ponsiva suave porque todavía no lo ha adquirido solamente tengo shiva shiva y no es la única que tengo ya en la cartera no estamos viendo aquí también los comentarios que están dejando aquí en la página de ponsiva suave estamos viendo aquí que ese bullish ahorita shibarium son que viene ya bien pronto que hay una una también dice por aquí que don't be surprise be prepared get born que que van a tener una sorpresa que agarren bon aquí son que bien pronto por aquí pero vamos a ver ahorita cuál sería una inversión una inversión de 100 dólares aquí a ponsiva suave estamos viendo que recibiría solamente la cantidad de 226 monedas con solamente 100 dólares de inversión el trading value que tenemos ahorita mismo pues ha estado bajando que tiene un menos 26 punto 83 por ciento de 1.8 millones de dólares el market cap que tenemos ahorita de la moneda es de tres puntos o mejor dicho tres millones de dólares y el market cap de totalmente diluido es de 110 millones de dólares pero pero cuál es la circulación que tiene la moneda pero como ustedes saben pues no tiene tampoco muchísima circulación solamente tiene la máxima circulación que tiene la moneda es de 250 millones la que están ahorita el total supplies es de 158 millones y la que están en circulación ahorita mismo es de 6.9 millones de bonos o sea que no hay muchísimos bon y esa moneda pues podría también subir o llegar esas altas que son los tres dólares y mucho más yo tal vez más adelante a ver si baja un poco más la moneda tal vez se le meta algo y dejarla ir para ver qué pasa para todo este 2022 pero ahorita pon ya puede ser ahorita trading en vainas aunque así no lo vemos todavía aquí en la lista de que vemos aquí vainas todavía no lo vemos aquí así que tal vez más adelante van a hacer un update aquí en coin marca para que tú veas ya aquí el mercado y veamos también ya vainas aquí que ya está puedes comprar y vender boom en esa aplicación todos los amigos no pronto como siempre aquí pico creo que la veo si es una vez y